Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¿Cuál sería la importancia de ese nombramiento aquí en el Estado? ¿Cuál sería? Claro que sí. Yo, como lo mencionaba hace un momento más, Yucatán es un ejemplo de los resultados que se pueden tener en educación cuando trabajamos de manera coordinada entre las autoridades federales y el gobierno de la educación. El señor Gobernador, el Gobernador Rolando Zapata, ha hecho un trabajo ejemplar. Yucatán es uno de los estados en donde mejor está marchando la reforma educativa, que mejores resultados está teniendo. Por eso, hoy, en una de las primeras giras que hago en todo el país, estoy aquí, estoy aquí para conocer lo que están haciendo en Yucatán y también como un reconocimiento a lo que está haciendo la labor del señor Gobernador y de las autoridades. Y me da mucho gusto poder estar hoy aquí con ustedes y haber estado en esta escuela y haber sostenido el diálogo, como lo estoy teniendo con todos los maestros de México, en las distintas escuelas, aquí en las escuelas, el diálogo que estoy sosteniendo con los maestros, las maestras y los padres de familia. Señor secretario, Katia Espinosa de Uno Noticias, Uno TV. Katia, ya. Buen día. Nada más preguntarle de mi parte, secretario, hubo algunos disturbios en el centro de Oaxaca, en Chiapas, este fin de semana. Bueno, obviamente hubo, siguen habiendo los maestros faltistas, entonces la pregunta es, ya habrá mano dura, seguirán solo descontando sueldos, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar, y esto lo he dicho desde que he asumido este cargo, lo que va a pasar es que vamos a implementar y vamos a aplicar la ley. En este sentido, y en eso, y lo platiqué el mismo viernes con el señor gobernador de Oaxaca, a todos los maestros que de manera injustificada faltaron el viernes pasado a clases en ese estado o en algún otro, como lo marca la ley, se les descontará el día. Yo lo he dicho y lo reitero, yo soy un secretario de educación, como lo están viendo ahorita, que quiere tener un diálogo abierto con todos los maestros y las maestras de México. Y ese diálogo lo quiero tener en todo el país. Y soy un secretario que estará abierto al diálogo, a conocer las inquietudes y a que trabajemos juntos. Pero ese diálogo, ese diálogo debe de partir, de que es un diálogo para implementar la reforma educativa. Es un diálogo para saber cómo vamos a seguir caminando para mejorar la educación del país. Es un diálogo para saber cómo vamos a lograr implementar la ley. No puede ser un diálogo para intentar burlar la ley o para no aplicar la reforma educativa. Eso no va a pasar. La reforma educativa se tiene que implementar y la vamos a implementar en todo el país y la ley se va a aplicar. Y en este caso que usted toca, la ley lo que nos mandata es que maestros que hayan faltado de manera injustificada, se les descontará el día. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar estrictamente lo que nos marca la ley y así es como lo haremos. Ese fue el diálogo que tuve con el gobernador de Oaxaca y así será. A partir de esta semana, a quienes faltaron de manera injustificada el día viernes, se les descontará el sueldo. Muchas gracias. Señor, el descleante de Estelalcón, por aquí. Gracias. ¿Están tomando algún tipo de previsiones ustedes para noviembre, cuando se aplique la evaluación, para evitar actos de violencia por parte de maestros? ¿Ustedes van a tomar algún tipo de previsión al respecto? Según la CENTE insiste en que esta evaluación no se aplique, ¿hay alguna manera hecha atrás la reforma educativa al respecto o no? Y bueno, tres, como comentaba el compañero al principio, ¿cuál va a ser el diálogo entre usted y Víctor Caballero ahora que asume la dirección de la SAGEI? Gracias. Gracias. A ver, la reforma educativa va adelante y no tiene retroceso. La evaluación al desempeño que se hará en noviembre, es una evaluación que estamos convencidos y así lo estamos viendo, es de interés de la gran mayoría de los maestros, la gran mayoría de los maestros que han sido convocados a esta evaluación se están ya registrando y nosotros estamos convencidos de que tendrá una gran participación la evaluación y que seguiremos trabajando. Y el diálogo que estoy teniendo con los maestros y las maestras de México, precisamente es para informarlos, para que conozcan las ventajas que tiene la reforma, las ventajas que tiene la evaluación para ellos, que la evaluación no es para castigar, sino es para ayudar a los maestros y yo estoy seguro que a partir de estos diálogos y del gran compromiso que tienen los maestros y las maestras de México con sus alumnos, estaremos teniendo éxito en esta evaluación y se estarán presentando todos los maestros y maestras que han sido convocados. Y mi diálogo, mi diálogo con las autoridades estatales, con el señor gobernador, con los gobernadores, con los secretarios o las autoridades educativas estatales, será un diálogo muy cercano. Por ello, precisamente, les he propuesto a los gobernadores del país y ellos han aceptado que dividamos al país en cinco zonas educativas, para que podamos trabajar de acuerdo a las particularidades y a los retos que tenemos en cada una de las regiones del país. Y por ello, próximamente, entiendo que el 19 de este mes, el lunes 19 de octubre, tendremos una reunión con todos los gobernadores para materia educativa. La Conago Educativa será una reunión en la que estaremos platicando sobre cómo vamos a integrar estas cinco zonas, cuál va a ser la agenda de trabajo, va a ser una reunión de todos los gobernadores del país, no, va a ser en Morelos. En Morelos, el 19 de octubre, estarán todos los gobernadores, estará acá su servidor con todo el equipo de la Secretaría de Educación, en donde vamos a conformar las cinco zonas, oficialmente las vamos a conformar, vamos a conformar la agenda de trabajo que tendremos para cada una de estas cinco zonas y iremos hacia adelante. Porque yo estoy convencido de que requerimos de una gran cercanía entre las autoridades federales y las locales. Desde la autoridad federal, nosotros damos los grandes parámetros de la política educativa, pero quienes están en el contacto cotidiano con las escuelas, con los maestros, con los alumnos, son las autoridades locales y por ello requerimos de una mejor coordinación y de trabajar juntos en ese sentido. Muchas gracias. Nosotros estamos convencidos de que los maestros están muy comprometidos y estarán acudiendo de manera, con mucho entusiasmo a las evaluaciones. Secretario, buenos días. Perdón, me podría indicar si hay conocimiento de cuántos profesores hay a nivel nacional, cuántos ya han sido evaluados y de manera así breve, cómo va a ser el proceso de la evaluación. Creo que muchos profesores todavía no lo tienen claro. Así es. A ver, la evaluación, son varias evaluaciones. Por ejemplo, desde el año pasado tuvimos la primera evaluación para el ingreso, es decir, por primera vez en el país, por primera vez en la historia hubo un concurso nacional para ser maestro, que fue la evaluación del ingreso, los maestros que tuvieron los mejores desempeños o quienes aspiraban a hacerlo y tuvieron los mejores desempeños, entraron y ya son maestros. Por primera vez tuvimos maestros que se derivaron de un concurso nacional, es decir, por primera vez en la historia del país tuvimos la certeza de que los mejores maestros por esta evaluación llegaron al aula. Después de eso, se tuvo la evaluación diagnóstica. De esos nuevos maestros que entraron hace un año, se hizo la evaluación diagnóstica para después de un año ver cómo estaban. Y ahora, en noviembre, vamos a tener por primera vez lo que se llama la evaluación del desempeño, es decir, la evaluación a los maestros que ya estaban en el servicio. Para esta evaluación, se han convocado 150 mil maestros, para esta primera evaluación al desempeño, son a quienes se han convocado. Ahorita estamos en el proceso de que quienes han sido convocados, están inscribiéndose al proceso y esos 150 mil serán los que serán evaluados en esta primera etapa y así seguiremos sucesivamente cada año. Secretario, buenos días. Flor Castillo, de Cadena 3. En todo el país estamos viendo, pues, los altos índices de inseguridad. En este caso, en lo que compete en materia de educación, ¿qué estrategia van a implementar ustedes para tomar medidas respecto a algunos casos? Si, de pronto, los padres de familia o los maestros están detectando, en algunas escuelas que están invitando a los alumnos al crimen organizado, y ese tipo de cuestiones que se dan a nivel primaria o secundaria, en este caso, ustedes, ¿cómo van a implementar esa estrategia de seguridad en cuanto a la educación? Bueno, nosotros tenemos varios programas para fomentar la cohesión social, la paz y la no violencia dentro de las escuelas, justamente en una de las visitas que realizaba la semana pasada, en estos recorridos y en estos diálogos que estoy teniendo con los maestros y las maestras del país, justamente así como el día de hoy, aquí en esta escuela, estuvimos en una clase de matemáticas, la semana pasada en la escuela, en la que estuve en una escuela en la Ciudad de México, estuvimos justamente en una de las clases que se dan para prevenir la violencia y fomentar la cohesión social al interior de las escuelas. Sabemos que es algo muy importante, que es algo que tenemos que fomentar, hay materiales educativos para ello, tenemos todos estos programas de prevención de la violencia y estamos trabajando en ello. Muy bien, muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, señor Gobernador, gracias y le reitero mi felicitación, mi felicitación por el gran trabajo que está haciendo usted aquí en Yucatán, implementando la reforma educativa y transformando las comunidades de aprendizaje que son estas escuelas, como esta escuela ejemplar y todas en las que usted está apoyando. Gracias, señor Gobernador. Gracias.